Concede el uso de la voz a la ciudadana Karen Lisset Estrellan Lanz para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Acudo a esta entrevista para exponer los motivos por los cuales soy la persona idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. En mi experiencia laboral he colaborado en el Archivo General del Estado, realizando diversas actividades en materia archivística. Además, la integración de archivos ha formado parte de mis actividades en mis otros ámbitos laborales. Quiero enfatizar que los archivos fortalecen la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Sin ellos, estamos en una simple simulación. Dado que representan la evidencia documental de la gestión pública, su adecuada integración permite combatir la opacidad. En el año 2016, fui designada a la Dirección Jurídica y Enlace de la que la entonces Secretaría Particular del Ejecutivo. Esta unidad era la responsable de las funciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Estas funciones me fueron asignadas. Me dieron los conocimientos y habilidades para el manejo de la plataforma y de la información pública. Posteriormente, tuve la oportunidad de colaborar en este Poder Legislativo, teniendo la responsabilidad de ocupar el cargo de Subdirectora de Administración y Actualización de la Página de Transparencia. A partir del año 2021, me encuentro colaborando en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, desarrollándome en diversas áreas que me han permitido tener toda la perspectiva de cómo se manejan, administran y aplican los recursos públicos, así como la integración de la solventación de auditorías. El fortalecimiento del andamiaje legal del derecho a saber permite a los gobernados poner bajo la lupa del escrutinio público el actuar del gobierno. La transparencia ha favorecido que se detecten irregularidades en el quehacer gubernamental y se han sacado a la luz actos de corrupción, pero por sí sola no la combate, sino que la exhibe, la muestra y la hace pública, información que ayudaría a integrar hechos y expedientes de corrupción. De igual forma, quiero enfatizar que cuento con una maestría en transparencia y protección de datos personales, misma que demuestra mi especialización en esta materia, lo cual me permite conocer la esencia principal de la cual fue creado este organismo autónomo. Quiero agradecer, quiero agregar también que a partir del 24 de julio del presente año, formo parte del Consejo Consultivo del IDAIPCRO, siendo este un órgano colegiado y plural de asesoría y apoyo, teniendo el carácter de ser un cargo honorífico, que a pesar del poco tiempo que llevo participando, me ha mostrado la perspectiva social con respecto al actuar del gobierno. Concluyo mi intervención para pedir el voto de confianza y de la manera más respetuosa y responsable para la designación al cargo. Me permito señalar que mis propuestas de trabajo en el órgano interno de control es el de asegurarme que todos los recursos públicos que le sean asignados sean ejercidos en la defensa del derecho a saber y la protección de los datos personales. Llevar a cabo una evaluación y, en su caso necesario, realizar las adecuaciones necesarias a los mecanismos establecidos por la actual titular del órgano interno de control, buscando que se encuentren apegados a las reformas actuales del marco jurídico, impulsando acciones que promuevan una cultura de ética al interior del organismo autónomo con la finalidad de afianzar la confianza de la ciudadanía. Diputadas y diputados, que representan esta comisión y a la decimoctava legislatura del Honorable Congreso del Estado, no me queda más que decirles que, así como ustedes, tengo la convicción de servir a nuestro país y a nuestro Estado. Por lo que me comprometo cumplir con la ética y la integridad que rigen el servicio público. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer el consejo de la voz al diputado Hugo Alday? Muchas gracias. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Un tema sin duda complicado y bastante complejo, el ser titular, en su caso, de un órgano interno de control, propiamente hablando de temas de anticorrupción dentro de un órgano que su función es transparentar la información pública. Creo que es un tema complicado en el que no hemos ido en este país bastante eficaces. Si bien es cierto, el sistema nacional de corrupción que nace en el año 2016 tiene una gran cantidad de aristas y muchas de ellas no se han cumplido, sobre todo las expectativas que tenemos los mexicanos cuando se creó en su momento como una fuente de herramientas jurídicas encaminadas a combatir este grave problema que tenemos de corrupción. Hoy en día sabemos que, de acuerdo a los datos que arroja el IMCO, hemos crecido, en el año solamente de 2023 hemos crecido el 71% de las instituciones públicas crecieron en su capacidad o en su riesgo de convertirse en instituciones más corruptas, 7 de cada 10 de acuerdo al IMCO. Y bueno, como país seguimos estando en el lugar 128 de 180 en combate a la corrupción, lo que no habla muy bien tampoco de lo que estamos proponiendo en estos casos. Creo que es importante conocer respecto de las personas que están interesadas en participar en estos cargos. ¿Cuál sería su visión? Bueno, tenemos algunos autores que nos dicen que el cerebro humano obviamente por naturaleza no es corrupto, ¿no? Los niños nacen sin ser corruptos, ellos reproducen las acciones que hacen sus padres o los cercanos y a partir de ahí se convierte en parte de su entorno o de su cultura. Entonces, finalmente a los niños o a los jóvenes se les hace participar en algún momento de corrupción porque se normaliza. ¿Qué acciones en caso de que usted pudiera llegar a ser titular del órgano interno de control de esta institución, de este Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de Quintana Roo? ¿Qué acciones realizaría usted para tratar de combatir que se siguiera normalizando este tipo de actividades desde las infancias? Primeramente, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buena la pregunta y todo el preámbulo que bien señala usted. Sí, precisamente yo me diría más por el fomento a la cultura de la ética. En un principio, en mi experiencia en la materia de transparencia, era muy complicado fomentar la cultura de la transparencia hacia con los servidores públicos. Pero es como todo, tiene que existir un proceso para que se vea o se refleje ese cambio. Lo mismo pasa con la cultura de la ética. De nuestras nuevas generaciones, nos hace falta implementar mecanismos que les enseñen a conocer los valores y los principios éticos con los que se debe de regir una sociedad. Sin esos valores no podemos obtener resultados o cambios visibles en el actuar de los futuros servidores públicos. Es cuanto. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No. Ok. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Karen Lanz. Muchas gracias. Gracias.